Hola, hola, leviatanicenses, leviatánicos, leviatániqueños, no sé cuál sea el gentilicio de nuestro público, pero ya que están aquí, hoy vamos a hablar de el peor modo de juego de Destiny 2. Es este pinche modo de juego, en inglés se llama Iron Banner, en español lo van a ver como, creo que estandarte de hierro, o en español de España, el estandarte de hierro, chico, jolines, o no sé qué chingados digan los españoles. Dios, ¿qué tiene este modo de juego? Que tiene habilitadas las ventajas de poder, o luz, o depende en qué idioma juegan el juego. Básicamente, ¿esto qué significa? Que tu nivel y tu equipo tienen influencia en el PvP. ¿Esto qué significa? Que, no sé si alguna vez ya me habían visto en mi stream quejándome de Destiny 2, en el que decía que lo que me parecía mejor o más balanceado del juego, era el PvP. ¿Por qué? Porque básicamente como que homologaban todo el daño, emparejaban el daño, los equipos, y solo te quedaban los perks de tu equipo, de algún modo. Y tu habilidad. ¿Por qué? ¿Por qué es PvP? Pues en este no. En este juego, tu nivel importa, tu poder importa. ¿Y por qué me parece tan pinche injusto? Para empezar, por los duelos. En este juego, en casi cualquier PvP, vas a ver muchas, pero muchas veces la situación de que estás un 1 vs 1, tienes que ganarle el duelo, tienes que outplayarlo, sacarle ventaja, usar tu inteligencia para combatir. Pero, aquí no importa. Literal, puedes gastarte el cartucho completo de un arma en la cabeza de tu oponente, pero como tiene muchísimo más nivel, más vida, más poder que tú, no lo vas a matar. Y él simplemente te puede dar un body shot, un golpe, y ya, eres MOBA para él, eres este, un pinche minion. El único modo de matar a alguien es que sea tan estúpido como para no responderte los golpes y no atinarte, mientras, no sé, tú lo bajas a golpes que son lo más OP del juego, más o menos, porque hacen buen daño, no tienen mucho recoil y, pues, son golpes, no tienen cartucho, o sea, te acaba la munición de tus puños de guardián, o titán en mi caso. ¿Y por qué me molesta tanto esto? Porque crea una línea muy grande entre los que le han dado dinero al juego, a Blizzard Activision, lo que sea. No creo si este juego es de Boons, o de 343. Pero, básicamente, si tienes el juego porque lo regalaron, porque lo regalaron, y nunca le has metido más dinero para las expansiones, vas a perder, todas las veces vas a perder contra la gente que sí le pagó al juego, y, tu habilidad queda en, tal vez, tercer lugar, porque lo primero es si tienes el nivel del equipo, lo segundo es si el resto de tu equipo te puede carrear, lo siguiente sería si tienes suerte, y lo último sería tu habilidad. Así, de injusta es esta pinche modo de juego. Y, otra de las cosas que me molestan bastante es que el juego da muchas recompensas muy buenas. Podría ser el mejor modo de juego, pero, no, da recompensas tan buenas, tanta experiencia, tanto equipo, que quieren que a huevo lo juegues, y que a huevo te frustres, y que a huevo veas que, sin meterle dinero, no eres nadie. No sé, me ocurre un mejor modo de definir un pay to win que eso. La verdad, todas las partidas que jugué fueron tremendamente injustas, no solo en mi contra, las pocas que gané, las ganó mi equipo con una ventaja monstruosa. El equipo, bueno, el sistema no hace pareos ni en base a poder, ni en base a habilidad. No sé en base a qué los hace, porque cuando pierdes, pierdes brutalmente, y cuando ganas, ganas brutalmente, y solamente al final de la partida te sale el letrerito de que van a desarmar esa pari porque está muy desbalanceada. Todas las veces. ¿Cómo es que un juego que ya conoce tu habilidad, tu ranking, todo, no logra balancearse? Bueno, a mí me parece que está programado a ser imbalanceado a propósito, para, eventualmente, frustrarte lo suficiente como para que quieras cumplir más, pero darte unas pocas victorias lo suficiente como para que creas que hay esperanza y no abandones el juego. Pero, pues sí, ese es el Iron Banner. Ese es el Iron Banner. El modo de juego, el peor modo de juego de Destiny, por mucho. Pues, hasta la próxima gente. Recuerden darle like, suscribirse, todas esas madres que piden los canales, o, dense una vuelta por el canal para que vean, no sé, más gameplays, más podcasts, este, opiniones políticas, todo, todo hay aquí. Pásenle. La ruana que me regaló mi hermana, la traje de la sabana, es azul y mengalana, me la llevo a la cumbiamba, no me importa lo que digan, yo solo quiero jarana. La ruana La ruana La ruana La ruana